Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Sin Fronteras, estas son las noticias. Este jueves es histórico para México. México ha aprobado la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares. Tras años de discusión, con la colaboración de familiares y desaparecidos con los legisladores, se logró ahora en México de 40 a 60 años de prisión federal a quien desaparezca una persona. Repito, de 40 a 60 años de prisión y multas que van hasta 1.6 millones de pesos a quien desaparezca una persona. Tamaulipas es uno de los estados donde hay más desaparecidos en México. Autodeformal prisión en contra del exgobernador del estado de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. Él está acusado por la Fiscalía del Estado de Peculado y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De acuerdo a la Fiscalía, Hernández Flores y otros implicados, se apropiarían en 2007 de una superficie territorial de 1.600 hectáreas que pertenecen al estado en Altamira. Vale 1.500 millones de pesos. Las balaceras bloqueos no cesan en Reynosa. Es el pan nuestro de cada día. Este jueves, desde temprana hora, los vecinos se despertaron con los estruendos de las balas. Muchos se quedaron sin poder llegar a sus trabajos, debido a que avenidas importantes de la ciudad estaban cerradas a la circulación y estaban bloqueadas. La carretera La Ribereña se convirtió en epicentro de disparos de armas de fuego y la colonia Florida incendiaron vehículos. A 180 meses de prisión federal, fue condenado Eduardo Rodríguez Silva, de 27 años, un narcotraficante mexicano, parte de una red de delincuentes que robaron casi un cuarto de tonelada de marihuana. El juez de distrito, Randy Crane, ordenó a Rodríguez Silva cumplir 60 meses de prisión por el narcotráfico por ese delito y 120 meses más por el delito de armas de fuego. Buscamos y pedimos su apoyo para dar con el paradero del guatemalteco Bayron González, de 30 años, quien desapareció en febrero del 2015 en Falfurga. Si sabe de él, informe a Sin Fronteras. Nos vamos rápidamente a clima. Tenemos 50% de probabilidad de lluvia para toda nuestra región. Temperatura máxima en Brownsville, 88 grados, igual en lo que es la ciudad de McAllen, Río Grande, Sirio 89. Cruzamos el Bravo a Camargo, Tamaulipas. Subiría a los 33. Reino 6, Matamoros 31. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenas noches, Tamaulipas.